Hola, ¿qué tal? Soy El Pequeño 25, el transformador de la radio. Hoy pasando por aquí por la colonia, un chimo bajito del Play, de la colonia Jarabacoa. Y pasando por aquí, me encuentro con un joven que me llamó mucho la atención. Y quiero hacer unas preguntas, un conversatorio. Y hoy me encuentro aquí con Andri. Andri, hermano, saludos. Vamos a un conversatorio para que me cuente un poquito de ti. ¿Está bien? Estoy rodando con El Pequeño 25 y como le dije, me encuentro con Andri. Un conversatorio y quiero que ustedes también sepan un poquito de su historia. Andri, hermano, háblame qué haces aquí, me llamaste la atención, pasé por aquí. ¿Qué tú haces? ¿Este es tu punto de negocio? ¿Este es tu negocio? Aquí es mi negocio. Yo vendo chulitos, empanadas, ahora mismo tenemos mucho de la Condulza, Quipe y varias cosas ahí. A buscarme la tizada. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tengo tres. ¿Tres muchachos? Chiquito. Andri, ¿qué te pasó? ¿Tu capacidad? ¿Qué fue? Eso fue una operación en la columna. ¿Te operaron? Sí. ¿Salieron mal? ¿Salió mal? ¿No como te operaron? Bueno, ¿cómo te digo? No es que yo me queje por mi situación. No, no. Pero sí fue una mala práctica. A los 17 días de nacer no podían operar meses. ¿Tenías que operar todo el menés para poder caminar? O sea, tú naciste mal. ¿Naciste con una capacidad que había que operar? Sí, me operaron una pequeña bolita de grasa en la que me he operado. Y me operaron. Pero hay doctores que dicen que si hubiese sido ellos como sea, me hubiesen operado ya cuando yo tuviera 7 edades, tanto de 15 años. Pero lo más importante es que uno te acompleja en tu capacidad, no te acompleja en como viste, bro. Te apoyas, te ayudas. Entonces tú vende chulitos días, te rías. No hay un día que tú no vengas aquí. No, hay días que no se puede, tú sabes, pues la lluvia y eso. Pero mayormente estoy aquí. Hay días que te vas sin ninguno. Hay días que te vas con todo negocio. Todo negocio. Pero lo importante es, lo más importante es que tus expectativas. Claro. Háblame un poquito de realmente, quiero saber de verdad tu historia. Todos los días en la silla, o sea, normal. ¿No ha venido gente a ayudarte? Sí, hay gente que le prometen a uno. Hay gente que le meten la mano con alguna cosita, ¿me entiendes? Sí, no me quejo. ¿No te quejas? No. Agradecido con todo el mundo, con todo el que me ayuda, con papá Dios primero. Y los doctores, tu mamá te ha llevado al médico nuevamente. Te dicen que tienes solución después. ¿Tienes solución? Después de que tuve uso de razón, yo decidí hasta dejar la terapia. ¿Por qué? Imagínate, si Dios ya me quiso así, ya vamos a aceptar la realidad, ¿verdad? Pero, tú tienes fe. Claro. Intenta, que es lo importante. Que se pierda, pero yo me siento bien así, gracias. Bueno, este joven está aquí en la colonia Jarabacoa. Él vive aquí al lado de la Casa de Piedras. Y él viene en su punto de trabajo. Y estamos aquí dándole un apoyo masivo. Y además de eso, un conversatorio para que él le dé una motivación. Aquellos jóvenes que hoy en día están en malos caminos y sí pueden trabajar, hacer las cosas bien. Y mientras los que no pueden, que tienen que estar sentados, no se dan por vencidos todavía. Que eso es lo importante. Quiero un abrazo de tu corazón. Y tú eres mío, mi hermano. Igualmente. Y es de corazón que lo hago. Y estamos activos. Mira, un consejo a los jóvenes. Habla de los jóvenes. Bueno, el consejo que yo le puedo dar a la juventud es que, siempre hay la manera de buscársela, no haciéndolo mal hecho. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y estar para adelante siempre, dignamente. Tú tienes tu negocio allá. ¿En mi casa? Sí. Tú fríes tu casa y ven a vender los bollitos para aquí. Sí. ¿Tu esposa se queda allá vendiendo tus bollitos? Sí, a veces sí. Pero a veces, tú sabes, en la casa no es lo mismo que salir a la calle. Allá, como que en un callejón no se pica tanto. Bro, quizás, quizás tú no te gustas. No lo veas como pidiendo. No lo veas así. No. Véalo como una ayuda. ¿Quién, qué tú necesitas? Que una persona, a través de este espacio, rodando con el pequeño 25, puede ayudar. Son tres niños que tú tienes, chiquitos. Sales día tras día a vender chulitos y a vender bichuelas con dulce para darles sustento a tus hijos. Dígalo que tú creas que puedas necesitar de corazón. Que puede haber un samaritano que colabore contigo, como yo paso siempre y colaboro contigo. Más me enfoco, que esa es mi meta, desde hace mucho, es tener mi solacito, para hacer mi casita. ¿Dónde tú vives, alquilado? Sí. Tú anhelas tu casita, a tus hijos. Una capacidad de una columna o una operación. No puede caminar y necesita una casita. Atención la Presidenta de la República Dominicana. Atención INVI. Atención los que puedan. Personarios, aquellos que puedan dar una mano amiga a este joven. Es la oportunidad ahora que te envidia. Ahora que este joven está tirando para adelante, a pesar de lo que realmente está ahora apostrado, en una silla rueda. Tú mueves los pies, tú los mueves bien. Un poquito. ¿O no puede caminar? No. No tengo fuerza en la mano. Y a través de este espacio, rodando con el pequeño, siempre estamos de la mano amiga. Hermano, tu mamá, ¿qué significa para ti? Todo. Eso es mi todo. Mi papá, mi mamá, mi todo. A pesar de que tuve un padre, que no es mi padre verdadero, pero para mí es mi papá. Mi padrata. Te ayudó mucho, te ha ayudado mucho. Lo mejor es que me tiene mi mamá bien. Eso se lo agradezco, como no tiene ni idea. Tu padrasto, ¿qué te dice tu padrasto? ¿Qué consejo te da tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tú tienes? Tres. ¿Cuántos? Tres. ¿Tres hermanos tú tienes? Dos varones. ¿Dos varones? Y una hembra. O sea, son cuatro varones. O sea, sí. Conmigo somos tres varones y una hembra. Son cuatro. ¿Dónde están ellos? Mi hermana en la capital. Tengo un hermano en Estados Unidos, de parte del padre. Y otro hermano aquí. Te ayuda. Hablan contigo. Dile la verdad. Sí. Te llaman por lo menos. Te dicen cómo tú estás. Sí. Te dicen cómo te amaneces. Que lo importante a veces, la persona, a veces los seres humanos estamos equivocados. Que crees que es darle un dinero o algo material. No, no. Yo creo que te da más fuerza decirle hola, cómo te amaneces. Así mismo. Cómo te sientes, cómo están tus hijos. Así mismo. Yo creo que eso da más fuerza. Yo creo que eso da motivación. Me da seguido. ¿Verdad que sí? Claro. Nada, manito. Te puedes decirle a tu padre y a tu mamá que ellos van a haber esta linda entrevista para ellos. No, que yo lo quiero mucho y que gracias por este cuerpo que me han dado. Gracias por hacerme el hombre que soy hoy en día. Dame un buen ejemplo. Muchísimas gracias. Bendiciones, gente mío. Gracias a todos los que están activos. Dale a la campanita. Suscríbete a mi canal. Gracias a todos los que están activos. Gracias a todos ustedes y seguimos dando lo mejor, dando entrevistas, buscando historias como esta. Que cada día más motiva a uno a seguir para adelante. Una historia como esta es que me hace recordar, recordar mi pasado, recordar quién yo era y quién soy ahora. Quizá no tengo nada, pero tengo más que ayer. Quizá no soy millonario, pero soy más que ayer. Y éxito y bendiciones para todo el mundo. Dios bendiga. Y seguimos rodando con el Pequeño 25, el transformador de la gala. Recuerda que tú llegas gracias a Moreno Discolay, Bobby Aut, Electromueble Jarabacoa, los hermanos Tabárez Peñaló. Gracias por el apoyo. Seguimos por más. Seguimos en el pie de la lucha. Mi hermanito, que Dios te bendiga. Sigue para adelante. No te detenga. No te detenga. Quiero que te critique, que te haga más fuerte. ¿Está bien? Amén. Amén.